¡Suscríbete al canal! 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 Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió No más monitos brincando en la cama Tres monitos brincando en la cama Uno cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió No más monitos brincando en la cama Dos monitos brincando en la cama Uno cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió No más monitos brincando en la cama Un monito brincando en la cama Uno se cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió Suban los monitos de nuevo a la cama ¿Escuchaste acerca de la araña? La mini araña guince a la tubería subió Cayó la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia La mini araña guince de nuevo se subió La mini araña guince a la tubería subió Cayó la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia La mini araña guince a la tubería subió La mini araña guince a la tubería subió Cayó la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia La mini araña guince de nuevo se subió Cachetes gorditos, barbilla con hoyito Labios rosados y lindos dientecitos Cabello rizado, bien peinado Ojos azules, muy muy azules La favorita, eres tú Sí, sí, sí Cachetes gorditos, barbilla con hoyito Labios rosados y lindos dientecitos Cabello rizado, bien peinado Ojos azules, muy muy azules La favorita, eres tú Sí, sí, sí El viejo McDonald tenía una granja Ia, 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 Ia Guau aquí, guau allá, todos lados guau guau El viejo McDonald tenía una granja Ia, 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 go El viejo McDonald tenía una granja Ia, 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 go Y en su granja tenía cerditos Ia, 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 go Con oink oink aquí, con oink oink allá Oink aquí, hoy allá, todos lados oink oink El viejo McDonald tenía una granja Ia, 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 go El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja habían caballos Y en su granja había caballos Como un muño aquí, como un muño allá Muño aquí, muño allá, todos lados El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía una granja Y en su granja tenía vaquitas Muño aquí, muño allá, muño allá, todos lados El viejo McDonald tenía una granja El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía paticos Como un cuac, cuac aquí, como un cuac, cuac allá Cuac aquí, cuac allá, todos lados cuac, cuac El viejo McDonald tenía una granja I-I-I-I-O Y en su granja había caballos Y en su granja había caballos Y en su granja había caballos